El árbitro pitó el final y ellos corrieron a abrazarse. La alegría de coronarse campeones regionales se transformó en gritos eufóricos y el puente-puente se escuchaba a lo unísono por toda la cancha. Este grupo de muchachos tuvieron que afrontar la responsabilidad de mantener buenas notas y esforzarse al máximo para lograr el ansiado título de campeón y pase a las finales nacionales. La intención siempre fue hacer una buena representación ante Grecia, ante Alajuela, ahora ante Costa Rica. Los chiquillos súper complicados, sinceramente para el profe, para Joaquín el asistente que es el que les ha dado todo el soporte porque son los que saben de deporte, yo de deporte no sé mucho, pero sumamente caro nos ha salido, los viajes, las bucetas no tenían con qué salir, a veces no tienen ni con qué entrenar y han superado todas las pruebas y con el esfuerzo y con todo lo que han hecho, pues están donde están, con un esfuerzo y no. Entre los jugadores fueron notables las gracias a Dios y los agradecimientos a todas las personas que los apoyaron e hicieron posible llegar hasta estas instancias. Más contentos con todo el equipo y toda la lucha de todos, nos esforzamos para llegar a este punto que era lo que queríamos y de irnos a felicitar a todos los compañeros, a como a mí mismo, todos contamos con la fuerza, con el esfuerzo de nuestro colegio, a como nuestra directora y todos. Más bien le agradecemos a todos y a ustedes por transmiternos. Y ahí lo tomamos como una meta que nos proponimos en el inicio del campeonato y lo cumplimos y ahora ir a jugar a San Carlos. ¿El partido fue duro, el partido de hoy? Sí, ellos no vinieron a venderse, ellos vinieron a jugar hasta el último minuto, lo pulsearon y no se les dio, se nos dio a nosotros y pudimos ganar. ¿Ir con la mentalidad de seguir creciendo ahora a San Carlos? Sí, creciendo y ser campeones. Terminado el partido, la celebración todavía se mantenía en el estadio, pero era muy seguro que en el colegio de Puente de Piedra, el resto del estudiantado estuviera esperando a este grupo de jóvenes que se abren campo en el Balompié Nacional a base de mucho esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!